Viene a conocer el Wet Lab, a hacer unos casos con córneas de ojitos de marrano. Este Wet Lab está hecho de una forma bien interesante porque estamos probando equipos modernos para hacer diferentes técnicas de queratoplastia, queratoplastia penetrante o queratoplastia lamelar anterior y nos ayuda en algunos casos a la queratoplastia también endotelial. Está excelentemente dotado, es un laboratorio de primera línea, realmente es de los pocos que hay en Colombia. Tenemos no solamente microscopios para hacer cirugía, digamos individual, sino también un sistema de visualización en 3D para hacer demostraciones a todos los que asisten y realmente estoy muy contento de estar aquí en Bucaramanga con toda esta tecnología. Hay una tendencia mundial a hacer trasplantes de córnea personalizados. En el pasado solo se hacían trasplantes de espesor completo que se llaman trasplantes penetrantes o queratoplastias penetrantes y hoy en día las enfermedades de la córnea las tratamos con trasplantes individualizados de acuerdo a la capa de la córnea que está comprometida y este curso pues lo que nos ha mostrado es que hay una tendencia a hacer técnicas novedosas como los trasplantes endoteliales y los trasplantes lamelares profundos y esta tecnología nos ayuda, son herramientas para poder seguir avanzando en estas técnicas modernas digamos de trasplante. En el wet lab normalmente es la idea que los doctores pueden probar algo nuevo y el sistema de trasplante de córnea de nosotros es algo nuevo y muy innovativo con cortes muy precisos en comparación con los procesos que ahora están usando los especialistas. Entonces la idea era que todos pueden probar el sistema en un ambiente profesional con los equipos y con profesores que también ayudan si es necesario para tener una mejor experiencia.